¿Qué es el mensaje de la Asamblea Nacional? 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 Van a salir del poder. Se van a tener que ir y lo saben. Estamos en un momento en que lo que queda definir es de qué manera y cuándo. La salida, hoy la salida es inevitable. Ya hicieron suficiente daño. Llegó la hora de un gobierno de emergencia nacional. Un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela. Y lo vamos a lograr. Gracias por ver el video.